Eugène Biot-Léduc sigue siendo el hombre al cual recurrir cuando se trata de restaurar la Catedral de Notre-Dame, a pesar de que murió hace casi 140 años. Siendo un joven arquitecto en París, Biot-Léduc decidió dedicar su vida a conservar las catedrales, monasterios y palacios que resultaron dañados en la Revolución Francesa y cuyo estado se deterioró aún más durante un bache económico a principios del siglo XIX. Sus más de 20 años de trabajo en Notre-Dame, ya altamente valorados por su visión y detalle, podrían estar a punto de rendir sus mayores frutos. Ahora que la Catedral Gótica ha captado la atención mundial por un incendio que la dañó significativamente, las incomparables notas y dibujos de Biot-Léduc le darán a los arquitectos contemporáneos una guía de cómo realizó su trabajo a mediados del siglo XIX. Y en Charles Forgeret, experto en Biot-Léduc en los archivos map de monumentos históricos, donde están almacenados los múltiples dibujos, notas y planos del arquitecto, sabe que le espera bastante trabajo. Biot-Léduc era un trabajador incansable con gran atención a los detalles y el hábito de conservar lo que producía para su estudio. La renovación que emprendió en Notre-Dame se extendió de 1845 a 1865, dijo Forgeret. Nos dejó documentación muy sustanciosa. Tenemos las cartas y el diario de trabajo en el que escribía día tras día todo lo que estaba ocurriendo en el sitio de construcción, le dijo Forgeret de Associated Press en una entrevista. Enormes planos y acuarelas de detalles arquitectónicos atestan los callons en los archivos. Un mapa detalla cada piedra colocada en el trabajo de renovación que Biot-Léduc supervisó, mostrando su ubicación y tipo. Biot-Léduc también diseñó la distintiva aguja que el lunes se desplomó dramáticamente en medio de una bola de fuego. Los restauradores contemporáneos tendrán más que los dibujos de Biot-Léduc para consultar, ya que a lo largo de los años se han efectuado numerosos estudios de Notre-Dame. Incluso mientras los equipos de construcción laboran para apuntalar el debilitado edificio, existe especulación de qué versión de la aguja de Notre-Dame será el modelo para la reconstrucción. En ocasiones, Biot-Léduc ha sido ridiculizado por ser demasiado intervencionista en sus restauraciones, la aguja picura ciertamente era creación suya. La aguja que él construyó era una aguja del siglo XIX, seamos claros, dijo Forgeret. Es una creación del siglo XIX, pero inspirada por todo lo que sabía, por toda su ciencia y conocimiento de la Edad Media. El presidente francés Emmanuel Macron fijó el objetivo de reconstruir Notre-Dame en cinco años, para cuando París sea sede de los Juegos Olímpicos de verano en 2024. Para Biot-Léduc eso habría sido un afán impresionante, señaló Forgeret. Estamos hablando de unos 20 años en el siglo XIX para que la catedral fuera restaurada completamente. Cinco años me parece muy, muy poco, señaló, señaló.